Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a este su canal, Yang Emilio. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la persecución de los cristianos y cuáles eran los cargos que se les imputaba. También vamos a saber y conocer cómo ha evolucionado esta religión en los últimos años. De inmediato comencemos. En la nocturna congregación sacrificaban y comían niños. En la sangre del niño degollado mojaban el pan. Y empapado en la sangre comían un pedazo cada uno. Con más de 2.000 millones de seguidores, el cristianismo es hoy día la religión más grande e influyente del mundo. Los cristianos se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida por el momento. Hace unos siglos, sería impensable imaginar que el cristianismo tendría tal influencia, ya que solo eran un grupo de individuos con aparentes deseos de ser mártires. Desde sus inicios hasta los siguientes tres siglos, ser cristiano era el pasaporte seguro al infierno terrenal. Comenzaron como una secta religiosa despreciada e ilícita, lo que provocó la hostilidad por parte de varias fuerzas dominantes, entre estas las del imperio romano. A muchas personas les genera mucha inquietud y dudas de por qué el imperio romano era tan hostil con los cristianos, que al fin y al cabo el dios cristiano era uno de los tantos dioses que se adoraba bajo el dominio de estos. Roma había aceptado las deidades de las tribus italianas y de Asia. Jehová de los judíos fue aceptado como religión legal. Innumerables dioses y diosas locales, adorados por los habitantes ordinarios del mundo greco-romano, a menudo recibían nombres equivalentes y eran adorados como deidades romanas. La persecución de los cristianos no comenzó con las autoridades romanas, sino con un grupo de competidores más cercanos, los judíos. Desde el primer momento en que su primo, Juan el Bautista, anunció a Jesús como el Mesías, se creó un gran revuelo en los diferentes estratos del pueblo judío, sobre todo entre los grandes jerarcas del poder religioso político económico. Como resultado, lo asesinaron unos años más tarde. Tras la muerte de Jesús, los cristianos se iban reuniéndose de manera clandestina. Este movimiento era calificado como ilegal. Muchos los consideraban antisociales y ateos, debido a que se comportaban como una secta subversiva contra el imperio. Los gentiles asimilaban las reuniones de los cristianos a ritos orientales, enraizadas en prácticas mágicas. Tertuliano, en su Apología contra los Gentiles, escrita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que se les imputaba a los cristianos. En la nocturna congregación sacrificaban y comían niños, en la sangre del niño degollado mojaban el pan, y empapado en la sangre comían un pedazo cada uno. El cristianismo soportó 300 años de hostilidad, para luego emerger como una fuerza dominante y poderosa en el imperio romano, rompiendo con el estatus quo de ese momento, y creando un nuevo paradigma en el plano religioso, político y social. De ser considerados una pequeña secta de individuos inadaptados a rebeldes y artisociales, hoy día la religión cristiana se expandió en todo el globo terráqueo, con tanto poder que solo nos queda preguntarnos, ¿qué están haciendo los cristianos para no cometer los mismos errores que sus primeros persecutores, aquellos que confundían una eucaristía con un rito caníbal? Eso es todo por hoy, gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle un like y compartir. También puedes dejar tu comentario si entiendes que tienes algo que aportar. Soy Emilio Yang, y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!